Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con la gran final del Mundial de Clubes. Chelsea derrotó en tiempo extra, marcador final 2x1 al Palmeiras, con anotaciones de Romelu Lukaku y Kev Herberts, este último de penalti en el minuto 116. En la Liga, Real Madrid empató a cero goles con Villarreal. Marco Asensio, Gareth Bale y Vinicius Jr. fueron el tridente titular, pero no lograron marcar. Ancelotti metió a Rodrigo, Hazard y Jovic, pero tampoco pudieron. Este fue el regreso de Bale, pero no logró hacer la diferencia. El Atlético de Madrid hizo lo imposible y logró ganarle al Getafe 4x3 con un golazo de último minuto de Hermoso. Finalmente, el Sevilla sacó los tres puntos y se coloca ya a cuatro unidades de Real Madrid. En la Premier League, Manchester United empató a uno ante Southampton. Cristiano Ronaldo jugó los 90 minutos, pero sigue en su sequía goleadora. Everton goleó 3x0 a Leeds United. Manchester City goleó 4x0 a domicilio el Norwich City, con un tanto de Foden y Hattrick de Sterling, quien llegó a diez tantos en la Premier League. Wolves derrotó hoy 2x0 al Tottenham de Antonio Conte. Raúl Jiménez abrió el marcador y de Dunker puso el segundo. Newcastle volvió a ganar, esta vez por la mínima diferencia. Troupier fue el autor del tanto. Liverpool, con anotación de Fabinho, derrotó al Bournemouth. Con estos resultados, el Manchester City es líder con 63 unidades, seguido por el Liverpool con 54, Chelsea con 47. West Ham, todavía con un juego pendiente ante el Manchester City, tiene 40, al igual que el Man United. Newcastle, con su victoria, llegó a 21 unidades y ya tiene una ventaja de 4 sobre el Norwich City. En la Serie A, la Lazio goleó 3x0 al Bolonia y el Inter de Milán junto con el Napoli se empataron a uno. Lorenzo Incigni y Edin Seco fueron los autores de los goles. Milán, por la mínima diferencia, venció al Sampdoria. Con estos resultados, el Milán es líder con 55 puntos, seguido por el Inter con 54 y Napoli con 53. En la Bundesliga, el Bochum dio la sorpresa y derrotó 4-2 al Bayern München. Lewandowski marcó doblete, pero no fue suficiente. A pesar de la derrota, siguen teniendo una cómoda ventaja sobre el Dortmund de 6 puntos. Robert Lewandowski llegó ya a 26 goles. Una máquina demoledora. Cristiano Ronaldo le dijo a sus amigos cercanos que está empezando a sentir su edad. En medio de su sequía de goles, afirma The Sun, el delantero del Manchester United no ha marcado en 2022 y su último gol fue contra el Bournemouth el 30 de diciembre. El jugador de 37 años fue suplente para el partido contra Bournemouth a mitad de semana, con Edinson Cavani como titular por delante de él, algo que causó sorpresa y no sentó nada bien al portugués. Es más, su entrenador admitió en rueda de prensa que debería marcar más goles. Cristiano no está nada contento y no sabemos si seguirá la próxima temporada. Ángel Di María podría estar viviendo su última temporada en el cuadro de la capital francesa. Según reporta el diario Elkip, su contrato expirá en cinco meses y podría no renovar. La directiva del Paris Saint-Germain se estaría resistiendo a renovar el contrato del extremo argentino, mientras que el propio Di María querría quedarse una temporada más en Francia. Veremos qué pasa en las próximas horas. En una entrevista concedida a Telefoot, Marquinhos, capitán del PSG, ha reconocido que no sabe cuál es la decisión de Mbappé respecto a su futuro. Por supuesto que es muy importante para nosotros. Lo sentimos en el campo. No conozco su decisión. Estamos aprovechándolo al máximo para conseguir nuestros objetivos y ya veremos. Respecto a Messi, dijo, Se está haciendo más fuerte. Siento que se siente cada vez más cómodo. Si tiene esta confianza en este tipo de encuentros, como anterrar al Madrid, nos aportará mucho. Declaró. Terminamos con el Barcelona. Presidente Joan Laporta confirmó a la prensa el acuerdo de patrocinio con Spotify. Todo va bastante bien y el acuerdo se anunciará cuando firmemos los contratos. Declaró. Spotify será la marca que sustituye a Rakuten como patrocinador oficial del equipo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Briz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.